Argumentaba yo también en eso, que los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal, pero allá a mediados de los 90 todo ese poder masculino se fue por la boca, perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales, mucho después de la mascota. Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante calificar los hombres así, abiertamente dijo, hombres, cavernícolas de cerebrados. En el programa la celebraron así también, le aplaudieron todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted, de cerebrado a una mascota, le quitan el trabajo. ¿Sí? Pero a los hombres no pasa nada, ¿no? Hay que azotarnos, se portaron mal y yo creo que si nos merecemos ciertas cosas, va siendo hora de ir suavizando la situación porque lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres. Están los que les gustan y están los que no les gustan. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos? Usted está en un boliche sentadita y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi y masculina y le dice hola, buenas noches. Y lo siente que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido. Aprevido. Él es de los que a usted le gusta. Entonces usted le dice, me permite un momentito, agarra su celular, se mete en el chat con las amigas, y le dice, acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. No sabe la maravilla. Las dejo, voy con él. Pero usted está sentado en el mismo lugar y se viene abriendo paso con un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no le gusta. ¿Sí? Y el trágico se acerca y le dice, buenas noches. Llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido. Y le dice, me permite un momentito y llaman 900 hombres. ¿Sí? ¿Cómo sabe ese favor, muchacho, a qué grupo pertenece? Ahí estamos viviendo hoy. Los hombres me siguen dejando abandonado en esta historia pero yo me sigo defendiendo solo.